Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día lunes Buenos días Nicaragua Luego de esa pausa comercial Y ahora en el cemento de salud Tenemos que pasar a tener por acá A nuestra estimada nutricionista La doctora Mayra Muñoz Con la cual vamos a platicar Sobre el ABC de la alimentación en los niños Ponga usted mucha atención Obviamente este es un tema de bastante importancia Para la salud, el bienestar Y además el que los niños crezcan sanos Fuertes y con bastante energía Mi estimada doctora Buenos días y bienvenida Un gusto que esté por acá Buenos días nuevamente Qué bueno es estar con ustedes Siempre compartiendo información relevante E importante a tomar en cuenta En nuestros hogares Definitivamente el tema de la salud Tiene mucho que ver siempre con el tema de la alimentación Recientemente el 4 de marzo Se celebró a nivel mundial El Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad Y desafortunadamente pues es conocido Y es claramente conocido Que cuando tenemos a un niño con sobrepeso O con obesidad Desafortunadamente también será un adulto Con sobrepeso Con sobrepeso O con obesidad De ahí la importancia de establecer Buenos y adecuados patrones de alimentación Desde edades tempranas Para que al final nuestras sociedades Sean más saludables ¿Verdad? Doctora, este tema Yo creo que como padres de familia Todos queremos Decíamos que nuestros hijos Bueno, crezcan saludables Pero venimos con patrones culturales O con patrones que adquirimos Por la forma que nos han criado Y los queremos ampliar en nuestros hijos Por ejemplo Creemos que el servirle montón Es saludable Creemos que darle comida De forma constante A cada rato Ah, es que anda hambre Y anda corriendo Toma, come esto Pues estamos hablando Patrones culturales Que lo venimos adquiriendo Desde nuestros bisabuelos Abuelos Padres Y nosotros ahora Como padres ¿Cómo enseñar? ¿Cómo cambiar Este tipo de acción Por algo que sea más adecuado Más saludable Y no estamos diciendo Que van a dejar de comer Pero el hecho de cambiar Algunas frituras ¿Cuál es este ABC? ¿Cómo cambiarlo? La educación Tiene un punto vital En este tema particular Si tomamos en cuenta Por ejemplo Que el crecimiento O Si el desarrollo de los niños Se divide básicamente En tres periodos El primer periodo Va desde el nacimiento Hasta los dos años de edad Este es un crecimiento lineal Acelerado En donde las Las exigencias nutricionales Son altas Precisamente Por el crecimiento Del niño Imagínate que Durante el primer año De vida El niño debe crecer Entre 24 y 26 centímetros Ok Durante el segundo año Entre 10 y 12 centímetros Debería de subir de peso Entre unas 4 hasta 7 onzas Por semana ¿Verdad? Durante el primer año De manera que el niño Debería de haber duplicado Su peso A los 5 meses Después de haber nacido Y haberlo triplicado Al año de nacido ¿Verdad? Entonces cuando esto Está por debajo O por encima De esta cifra Las cosas no están bien Porque el problema De los niños No solamente es la obesidad O el sobrepeso También existe la desnutrición Cuando los niños No comen Las cantidades Que se recomiendan ¿Verdad? Entonces aquí Fundamentalmente Durante este primer Período Tiene que Tiene mucha importancia La lactancia materna A partir de los 6 De la lactancia materna Hasta que el niño Quiera Incluso 4 o 6 años ¿Verdad? Pero eso ya depende De cada mamá Y de cada familia Correcto Ahora doctora Qué interesante Lo que está mencionado Estamos hablando Obviamente que esto Es parte esencial En el crecer de los niños El hecho de tomar en cuenta Todas estas medidas Todas estas indicaciones Que tiene que ver La lactancia materna El hecho de Cómo tiene que ser La alimentación Al momento de irse Introduciendo Pero también Hay otros esquemas No esquemas Perdón Pero hay otras Situaciones Que se dan En los hogares Donde creen Que todos tienen El mismo La misma contextura El mismo físico Y en base Como lo miran físicamente Creen que está desnutrido O creen que está gordito Entonces Lamentablemente Los pares Se dejan llevar Por este tipo De medidas Que hace La sociedad Y que no ellos Van donde un especialista Para saber Si está en el peso correcto Si está Comiendo lo que es Si está creciendo En la altura Que tiene que estar Cómo va O sea Porque eso va acorde Con la alimentación También No se tienen que dejar Llevar por lo que Visualmente pueden ver Porque puede estar delgado Pero puede estar en peso En altura Puede estar creciendo sano Desafortunadamente En las sociedades Como la nuestra Si estás delgado Es porque algo te pasa Si estás hermoso Entradito en carne Y gordito Es porque las cosas Van bien ¿Verdad? Y no es así Lo ideal es que fuéramos Una sociedad delgada Con un peso saludable Porque ¿Qué pasa? Durante el segundo Período De crecimiento De los niños Que es el periodo Preescolar Escolar Hasta la pubertad Es cuando el papá En casa Tiene la oportunidad El chance Y la enorme tarea De establecer Hábitos Y costumbres Que quedarán En la memoria Y en el corazón Del niño ¿Verdad? Aquí Cumple un papel Fundamental El hecho de que el papá Los hermanos mayores Los tíos Quienes vivan con el niño Puedan modelarle Buenos estilos De alimentación Porque no se vale Que al niño Le estemos dando Brócoli Y a la par Alguien esté comiendo Maduro frito Con queso frito ¿Verdad? Cosas que no son Ciertamente sabrosos Pero no siempre Pero no siempre Exactamente Y otra cosa El queso No se debería de freír Deberíamos de comer El queso Sin freírlo Y en las cantidades Correctas Entonces ¿Qué pasa? Durante este periodo De tiempo Que va Después de los tres años Hasta la pubertad Es decir La adolescencia Del niño Es cuando en casa Tenemos la oportunidad De crear memoria En el niño Para que tenga Buenos hábitos De alimentación Por otro lado El niño pasa Literalmente De comer Lo que el papá O la mamá Le dan A diferenciar A tener Sus preferencias Exactamente Entonces ¿Qué pasa? Muchas madres En casa Le ofrecen brócoli Al niño Y no se lo comió Entonces ya nunca más Ya no le vamos a dar brócoli Porque al niño No le gustó Dice la literatura Que mínimo Cinco veces Y que hasta Diez veces Necesitamos ofrecerle El mismo alimento Al niño Para que el niño Lo acepte Entonces Madre de familia Padre de familia En casa Por favor No se rinda No se rinda Si porque una vez Le dio un pedacito De tomate Al niño No se lo comió Insista Tiene que ser algo De todos los días La constancia Es lo que va a permitir Que nuestros hijos Tengan mejores Hábitos de alimentación Y por tanto Un mejor estilo de vida Y es en esta etapa Desde la edad Prescolar Perdón Hasta la adolescencia Es cuando nosotros Podemos establecer Las pautas De si nuestros hijos Puedan desarrollar Enfermedades metabólicas Que tienen que ver Con la alimentación Como el sobrepeso La obesidad La diabetes La hipertensión arterial El famoso síndrome metabólico Que hoy por hoy Es un tema De todos los días Tanto en niños Como en adultos ¿Verdad? No solo los adultos Están enfermos Por diabetes Por hipertensión Por síndrome metabólico También los niños Desafortunadamente La sociedad Se está enfermando Más joven Y esto Económicamente Y en cuanto a productividad Se refiere Al final Causa daño A la sociedad ¿Verdad? Entonces es importante Crear conciencia Dice un dicho Que las palabras convencen Pero es el ejemplo El que arrastra ¿Verdad? Entonces usted Padre de familia Tiene el deber Y la obligación De modelar Buenos hábitos De alimentación En casa Consuma frutas Por lo menos Unas tres porciones Al día Consuma vegetales Por lo menos Unas dos porciones En el día Divídala Uno en el almuerzo Uno en la cena Pero es importante Que el niño Siempre vea Colores y variedad En la alimentación Porque la alimentación Tiene que ser Completa Eso significa Que tiene Todos los nutrientes Que requiere Tiene que ser adecuada Porque no le vamos A poner al niño Una alimentación Mediterránea Que es de Europa Cuando en Nicaragua Lo que comemos Es gallopinto ¿Verdad? Por ejemplo Tiene que ser Equilibrada Las porciones Correctas De acuerdo A su edad Y a su peso Esto es De la mano Del médico pediatra Es importante No sé por qué En Nicaragua Hay la cultura De que vamos Al pediatra Hasta que el niño Tiene cinco años Es decir Es una cosa De todos los meses Y con mucha frecuencia Pero cuando el niño Ya va al colegio Cuando ya va el niño Ya van a la adolescencia Ya la cosa Como que disminuye Y es importante Que hagamos un control Del crecimiento No solamente Del peso Sino de la talla De cuántos centímetros El niño Ha crecido En un año Para ver si la cosa Va bien ¿Hasta los 18 años El pediatra? Exactamente La edad pediátrica Está a los 18 años Y después viene El tercer periodo Es el periodo De la adolescencia Hasta los 18 años Ya cuando el niño Va a alcanzar Su talla adulta Y cuando definitivamente Ya sabe Que le gusta Y que no le gusta ¿Verdad? Pero No es momento De rendirse Si usted tiene Un hijo De 18 años Un quinceañero En casa Que no le gustan Los vegetales Usted todavía Está a tiempo A modelarle Ese estilo De vida Y ese estilo De alimentación En casa Adecuado Para que el niño Poco a poco Y usted puede Conversar Con su hijo Sobre por qué Insiste tanto En el tema De los vegetales Y las verduras Coméntele a su hijo Que necesitamos Alrededor de 40 Vitaminas diarias Y minerales Para que nuestro cuerpo Funcione correctamente Y eso lo conseguimos Con 3 porciones De frutas Y 2 porciones De vegetales Todos los días Tome agua Evite por favor Los alimentos azucarados Los cereales Procesados Y azucarados Con sabor a azúcar A frutas A chocolate Nada de eso Es saludable Deje de consumir Y de comprar El yogur Con sabor Eso no tiene frutas Solo tiene exceso De azúcar Mejor compre El yogur natural En casa Y licuele Un banano Licuele Unas fresas Licuele Una manzana Y eso es una manera De aportar Alimentos de verdad Al niño Al preescolar Al escolar O al adolescente Estimada doctora ¿Cómo lo pueden contactar A nuestro gobierno estudiante Para una asesoría Con usted en nutrición Y que quieran llevar A sus hijos o adolescentes Para que usted le guíe ¿Dónde está ubicada? Estamos atendiendo En la clínica del hígado Ubicada en Vía Fontana Usted me puede llamar Con mucho gusto Se le atiende Al 87237010 De verdad que estamos En lucha Estamos en Campaña perpetua Por llegar A tener una Nicaragua Más saludable Y definitivamente El ejemplo Y la mejor forma De conseguirlo Es desde casa Así es Mi estimada doctora Muchas gracias Agradecemos A nuestra nutricionista Doctora Mayra Muñoz Por habernos acompañado Esta mañana Hablando sobre La ABC La alimentación En los niños Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni